Luis Alfredo, José Alfredo Jiménez le navegó, empezó desde abajo, le luchó, le sufrió. ¿Qué tanto le ha sufrido Luis Alfredo para llegar ya en estos momentos a un buen sitio? Porque ya usted está en un buen sitio, ya es identificado, ya la gente ya no ubica nada más al nieto del rey, ubica ya a Luis Alfredo Jiménez. ¿Qué tanto le han navegado? Pues le hemos batallado mucho desde abajo, mi esposo y yo. Fíjense que siempre hay mucha gente que te quiere ligar y te dice, pero todos te piden lana, todos piensan que por ser nieto, pues está uno forrado de dinero. Y no, la verdad que no, yo soy nieto. Y digamos que las legalías son para nuestros papás, que todavía viven. Y aún así, ya no es lo mismo, con unas legalías, cuando empezó la piratería y todo, no es lo mismo. Entonces yo decidí, y lo hemos batallado desde abajo, de empezar a cantar sin poder tener un traje de charro, porque no lo podía comprar. Y ir tratando en lugares pequeños, pequeños y cantando en lugares grandes. Y que abre las puertas, yo creé en mi hashtag, el nieto del rey. Y así me identifica mucha gente, pero como dice, yo ahora ya me identifico en Luis Alfredo Jiménez. Y este, pues es un orgullo que en tan poco tiempo, porque es relativamente poco tiempo. Porque no tengo el capital para decir, hay que impulsarlo con todo. Y empezar a montar la televisión, la radio, todo por mi imagen, porque eso es muy costoso y ustedes lo saben. Entonces yo he empezado a cantar en eventos chiquitos, en eventos grandes. Y así es como la gente nos ha agarrado el cariño en redes sociales, en la calle. Aquí mismo que estamos en el Magallanes, ya la gente ya me conoce. Un día leí a un fiel a la tienda de Diana, y le anota y me dice, ah sí, el nieto, ¿verdad? Y me anotó ahí, y tuve que ir a pagar. Y yo dije, ya me iba a ir de Magallanes, y le digo, no fui a pagar a la tienda. Al rato le van a decir a Pino y a Chris, ay, es que el nieto me debe de ser trafesos en los queridos. Entonces esas son anécdotas que ya me van conociendo a la gente, y siento bonito. Y yo, yo estaba en un hospital con mi esposo y con una persona, y me dice, ¿por qué, Safero, que vienes? Y dije, ¿y le debo dinero? Porque es muy seria la persona, ¿no? Y le decía, ¿vienes en tu titán? ¿Sabes de dónde vivo? Y dije, no, pues sí estoy de ahí. No, es que mi mamá es fanático de Safero, yo soy una amiga de un amigo tuyo. Pero estábamos en otro municipio diferente. Entonces ya te empiezan a reconocer, te empiezan a hacer más entrevistas, por internet o en la radio, y se siente bonito porque es algo que hemos ido trabajando, ¿no? No nos lo ha regalado la vida, es un trabajo. Y por eso hay mucha gente que me escribe luego en las redes sociales y me dice, oye, este, no sos payaso, vamos a grabar una canción juntos. Y le digo yo, ¿qué te dedicas a tratar? No, pero quiero empezar. Digo, no, no, no. Pica piedra, presenta, te trabaja, haz el esfuerzo que hace uno, para que después podamos grabar, porque Roma no se hizo un día. Yo les pido a muchas personas, yo les pido a sus redes sociales, a Ir, a Letano, a Pepe, a llegar, a con los que yo quiero grabar. No me contestan obviamente, ¿no? Algún día voy a llegar a contacto con ellos, ya sea porque yo vaya siendo mal ruido, pero yo sí le digo a la gente que luego me manda sus canciones. Le digo, no se enojen porque no les grabo. Hacer una canción, grabar una canción, es muy costoso, no es grabar por grabar, es decir, la voy a grabar y ya, no. Cuesta el arreglo musical, cuesta el estudio, cuesta meter la voz, los traslados, la mezcla, la producción de un solo arreglo musical. Entonces hay gente que se molesta y dice, ¡Ah, qué palacio, no me quieres grabar! No es que yo no te quiera grabar, es que hacer una producción cuesta dinero, el promover la cuesta más dinero. Entonces, si yo hay gente que quisiera hecho más. Hay una persona que me dice, mi papá tiene el sueño de que le graben una canción. Le digo, vamos a hacer algo, yo no te voy a cobrar. Tú paga toda la producción y yo le meto la voz. ¿Cuánto me sale? Le digo, te voy a poner en contacto con la revista, con el estudio, pero voy a cantar algo que a mí me guste, tampoco te voy a cantar lo más porque lo ponen así, ¿no? Entonces, ese es donde yo le digo a la gente, he picado piedra, no me han dejado nada, me han cerrado las puertas también, como usted sabe luego entre la misma familia, hay envidias y así nos ha pasado. Desgraciadamente, pues Alfredo Jiménez tuvo dos familias, la familia Gálvez y la familia Miguel. Desgraciadamente, la familia Gálvez no logra superar que, pues Alfredo, tiene dos familias y no logra venirnos las puertas. ¿Cómo es posible que yo he cantado? En Victoria, en Guanajuato, en Pénjamo, en Moroleón, en Oriangato, en San Luis de la Paz y en Dolores, que es algo que me da la oportunidad. Hay una canción muy bonita que compuso tu abuelo, especialmente para este día. ¿Te la sabes? ¡Échale valga! Ese pueblo de Dolores, que fue lindo, y te ve el terreno tan bonito, tan alegre y tan riquido. Y Guanajuato es orgulloso de tener en ese estado. ¿Por qué? Porque la familia Gálvez es la que controla ahí. Pero, no, y está muy cerrado el núcleo, ahí lo cierran y no dejan entrar a nadie. Cuando nosotros hicimos un evento en Colombia, llevamos a mi tío José Alfredo Jiménez Gálvez como invitado especial, porque no tenemos repuesto. José Alfredo Jiménez así decidió vivir en su vida, ¿no? Decidió tener dos familias, seis hijos. Esa fue decisión de él. Nosotros no podemos tapar el sol por un dedo. Y entonces yo solo le iba a la familia. Hay que unirnos. Si nos uníamos, seríamos más fuertes y tendríamos más posicionado a José Alfredo Jiménez. Nosotros tenemos un sol que se llama Siesta mi padre, con el que dio José Alfredo Jiménez Gálvez. Está muy bueno y hemos ido por varios lugares del mundo. Hemos invitado a la familia Gálvez y no van. Nomás fue a Colombia, el tío, ¿por qué razón? Porque lo invitamos y ya estaba el canciller enterado y todo el mundo. Pero yo le digo, si me estaba escuchando, Hay que unirnos, no hay que tener recordes. Y el rey es José Alfredo. Nadie va a ser como José Alfredo. Ni ellos, ni yo, ni nadie. Solo va a haber un rey. Necesito seguir con la música, seguir avanzando y seguir creciendo. En el pecado se lleva la penitencia a José Alfredo. Y la verdad sea dicha es que si va a reír mejor a José Alfredo, no es que se va a reír mejor. Cada año va de peor el peor. Y por qué razón, porque no llevan ya cantantes ni de ranchero. Yo no me ofrezco a que no de banda. A mí me gusta la banda, yo escucho banda. Pero no es posible que sea un festival de José Alfredo que viene sin cantantes de ranchero. O nada más con un puro programa de voces de corrales. No tengo nada en contra de voces de corrales. Pero dices, ¿por qué no llevas, como ustedes dicen, lleva a Lorenzo, lleva a Rafa, lleva a Luis Alfredo, lleva a José Julián, lleva a cantantes que hemos batallado. Y llevan personajes como un Alfredo Ibas, que no es un fuerte cantar mariachi. Él lo hace muy bien en su género, es un gran compositor. Yo escucho sus canciones. ¿Tendrá que ver con la música? Pero no tiene donde cantar el mariachi. El mismo fantasma. Él es un fan de José Alfredo Piñones, por eso lo invitaron ahora. ¿Y qué pasa? Pero en su fuerte no son las mecheras. Él tiene su fuerte y sus corridos. Y eso es lo que lo ha llevado a ser un gran artista. Pero cuando la familia Galvez, que organiza el evento, entiende que si le dieran cabida a Luis Alfredo, que es parte de su familia, no sé, o llevar al mariachi Vargas, o llevar al nuevo Tecaliplán, o al mariachi Corona, o al mariachi de ahí de Los Ángeles, al doctor Martínez. Si vas a hacer un gran evento, dignificalo con los mejores mariachis, con los mejores cantantes. No digo que no vamos a ser nieto del rey Luis Alfredo, no, lleva a grandes cantantes de mariachi. A ver, traete a Ana Gabriel, que canta mariachi. Si le quieres meter, traete a Ida Cuevas, traete a Vicente Fernández, o al mismo Alejandro Fernández. No, vale, ahí está el homenaje con presupuesto, porque presupuesto va, el problema es que no lo hacen como debe de ser. Pues ahí ya la penitencia.